La actriz Angélica Vale, lamenta la terrible partida del talentoso productor Fernando Gaitán y se suma a los innumerables artistas y actores que dieron sus condolencias a este icónico productor colombiano. A estos dos se ha sumado el fallecimiento del guionista colombiano Fernando Gaitán que se hizo popular por haber creado Yo Soy Betty, la fea. La telenovela fue lanzada en Colombia en 1999. Este gran éxito fue retomado en México bajo el nuevo nombre de La Fea Más Bella, durante el 2006 y 2007, y la protagonista fue la bella Angélica Vale. Durante esta superproducción Angélica Vale estrechó grandes lazos de amistad y afecto con el escritor Fernando Gaitán. Por lo que al enterarse de su fallecimiento expresó su gran dolor por medio de sus redes sociales, específicamente a través de su cuenta de Instagram. La actriz mexicana publicó una foto en la que aparece Fernando Gaitán vestido completamente de negro y otra de ella caracterizando a Leticia Padilla Solís, personaje protagónico de la adaptación mexicana de la telenovela La Fea Más Bella. Gracias señor Gaitán por haber creado Betty, y darme el voto de confianza para que naciera la mexicana Leticia Padilla Solís, La Fea Más Bella. Eternamente agradecida. Descanse en paz Fernando Gaitán, la publicación de Angélica Vale rápidamente recaudó una cantidad de 38 mil me gusta, además de palabras de apoyo y condolencias de sus seguidores que se unen al dolor que la actriz mexicana está viviendo. Ana María Orozco, quien dio vida al protagónico de la telenovela Yo Soy Betty La Fea, en la nacionalidad colombiana también manifestó sus condolencias públicamente por medio de sus redes sociales a quien fue el creador de una de las telenovelas más famosas de Latinoamérica. Qué difícil encontrar las palabras para este momento. Qué tristeza tan grande tu partida. Dejaste una huella imborrable en este mundo. Nos diste todo. Gracias Fer. Gracias siempre. Que descanses en paz. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más.